Muy buenos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, estamos en Gris, en el segundo capítulo de este juego. Hemos recuperado dos colores, en la primera parte recolamos el rojo y conseguimos el verde. Y aquí estamos continuando la aventura, cristándonos por el brazo, y ahora donde nos lleva esta vez. Y cuál es el siguiente color, que supongo que será el azul, o supone haber. Bajamos por esta enredadera. ¿Y dónde nos lleva? Ahí está. El punto rojo al final. Y aquí no podemos avanzar. No, nos deja avanzar, tenemos que ir por la izquierda. Y aquí se torna todo verde. Abandonamos el rojo. Nueva música. Pues sabemos que las vasijas estas las podemos romper, en teoría. Eso es. Es cuando hay mariposas rojas. Esta vasija también tiene movimiento, pero la podemos romper. Es diferente al plano. Aquí están las escaleras. Y tenemos que averiguar qué tenemos que hacer en este sitio de bucle. A ver, ojo. Se alzan las... Las auras. Y hay un camino ahí. Bastante grande una constelación. Que nos lleva al rojo. No sé si habrá que volver al rojo después. Bajo la esfera baja. No. Esa que vamos a recuperar algo más. En el momento, ¿veis? Hace el gesto como de hablar, de cantar. Esto ha perdido la voz. Aquí nos marca, digamos, el puzzle. Yo creo que es el cuadrado, es eso que hemos visto aquí a la derecha. Y los diferentes caminos, ¿verdad? Sí, las auras que tenemos que hay disponibles. Y por aquí no podremos continuar. Supongo. Se abre demasiado plano. Y ahora algo aquí que no nos deja pasar. En teoría. O no se me ha ido claro. Ojo. Ahora sí que me mosquea bastante. Vale. Pues no. No, pensaba que era una cosa que se iba a repetir atrás de la misma secuencia. Y si yo me tiro por aquí, ¿ahora qué pasa? Allá vamos. No sé dónde vamos a parar. Al bosque. Vale. Bueno, no sé si he hecho bien. No sé si era aquello para abajo, el cuadrado aquel, para abajo había unas escaleras. Y me he metido donde no me tocaba. Pero estamos en un bosque. Y quizás que aquí sí para arriba. Bueno, por aquí no podemos avanzar. Nos obliga a la izquierda. Mola mucho la combinación de los colores. En el escenario de los bosques tengamos solo tonalidades verdes y rojas. E-Opa. Bien. E-Opa, chuntillos. ve-o. A ver si .. O-o-o, la estaba sejano. Las libélulas Bien, aquí hay árboles Esa vasija la podemos romper Está un plano por delante Y aquí para subir Si podemos retroceder Así va a ser un punto de abandono Bien, nos avanzamos Desaparecen estos árboles La combinación es estos dos Te cojas la secuencia en que aparecen Mola muchísimo La música Siempre bien implementada A ver qué pasa aquí Este buchillo nos quiere decir algo Llega de vida el bosque Más para abajo Todavía Mía, esa porción por delante Ahí está Todavía Mía, otro puzzle de estos Debo intentar llegar al cuadro Debo intentar llegar al cuadro Ahí va Vale El cuadrado ese de la derecha También desaparece, eh, ojo Debo hacerlo todo al dedillo Vale, esta es la parte que jugó Eurogamer En el vídeo En el vídeo creo Recordar Así que más o menos pues Recuerdo gran parte de De ello Tiene que tirar para la derecha Sin más no recuerdo Más tiempo Más tiempo Hostia Vamos 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 Tenemos la primera Me parece que eran 5 o 6 Vamos Tiramos por aquí Tal cual Y continuamos Esto se lo rompe Se rompe Se lo está comiendo Es una manzanilla Me sigue Hola Yo te como Vamos Ah, aquí hay otra manzarilla de esas Pero no llego, no llego bichillo O sea, tendré que dar Vale O sea, tendré que dar porque me está siguiendo Pobrete A ver, se va, se va Se ha quedado con hambre Otra ¿Se sigues ocultando de mí? Se te ha dado dos ¿Qué más quieres? Ah, hay otra ahí Vale tío, eres un hambriento Con cuatro ya es suficiente ¿Contento? Muy contento, ¿no? Está en la entrada Vamos, vamos a ello Ahí me sigue Ahí me sigue Hey ¿Ese es tu nido? Pues sigue escondiendo todo lo que veas, tío ¿Y aquí qué hago yo? Te voy a ir con él Voy a llevar a su guarida A ver A ver Cuéntame Ah, lo hace lo mismo No entiendo ¿Para qué va a estar ahí de aquí? Mira como os hago yo de aquí ¿Qué hago nada? No va a salir ¿Dónde me has metido? Me supera, a veces me supera el juego este, la verdad es que no sé qué te puedo hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No entiendo nada Vale Vale Ahora Ven Me estaba buscando un poco ahí, la verdad ¿Me viene conmigo ya? Está arriba ¿Qué haces arriba o arriba? No me lo hace nada Perfecto Somos un equipo Bajamos Mira más manzanas Venga A comer Se ve Venga A los dos Qué bajar a la onda Qué chulo Amigo ¿Estás bien? Venga Vamos Adentro se ha dicho No, aquí no puedo entrar yo No Solo para él Bueno Supongo que aquí es donde nos separamos A menos de momento Es demasiado Demasiado largo esto No sé No sé Muy bien por dónde estoy Voy avanzando Pero no No encuentro No hay solo dos caminos O Un túnel de estos Pero voy avanzando Pero no sé si estoy Camino más recto Aquí me hacen falta dos aulas Tengo una sola Que por cierto No me aparece al lado No te hace quedar al lado Es que es Izquierda-derecha Izquierda-derecha Pero no sé si estás avanzando El camino correcto Para abajo Aquí tiene que haber algo Tiene sentido este lugar así ¿No? ¿Cuándo las raíces estas? ¡Ay, mi amigo! ¿Qué tal? Un aura para mí ¿Cómo así? Pues es la primera La otra no era un aura Era un coleccionable Vaya Vaya desilusión Vale, ahora sí que nos caemos Nosotros perdemos Perdido al compañero justo Y Pues nos faltan 5 o 6 Es decir, llevo un buen rato Y solo hemos crecido Un punto de estos Bien, nos faltan dos Faltan uno de ellos Para este bucle Y así que tan mal Tampoco vamos Aquí no sé si puedo caerme Sí Sí Sí, sí que en el centro habrá algo Mira, esto es lo de que nos arqueó el día antes El dibujo Las raíces Bueno, pues ahora vamos por la izquierda Si hemos conseguido uno por la derecha El de nuestro amigo Vamos por la izquierda ahora Esto es cada vez que salto Una animación diferente, ¿vale? No es por tiempo No es por tiempo Es la combinación Por ahí no podemos avanzar Es por aquí Si tengo que hacer un salto en falso Para que esto se recupere Está muy bien pensado Está muy bien pensado Hay un coleccionable ahí Eso es La trampa era Si yo saltaba iba a perderlo Hay un aula ahí Arriba Vamos Este de aquí no tiene nada Hostias Hostias Y si tiene trampa Y si tiene trampa, tío ¿Cómo se consigue ese? ¿Cómo se consigue ese? Si yo salto, desaparece ¿Tú lees? 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 Ahí está. Ahora sí, tenemos que tomar esferas. A ver, un poder nuevo, el salto este, ¿no? El doble salto. No sé, listo y el doble salto ahora. Bien. Un segundo y vamos avanzando. Esto sí que va a tiempo ahora, ¿eh? Ahora. Ay, no llego. Mi palito es pequeño. La copa del árbol, cuadrada. Ahora sí. No te prisa. Eso es. Ay, no llego, dios. Voy a hacer el doble. Vale. Mariposas. Arriba. Chulísimo. Chulichas se mueven. Pero bueno, hay cosas. Esos. Vamos. Pillando un poquillo de qué trata. Cuando hay maniposas de estas nos dicen que podemos hacer el salto este para arriba. Aquí hay que jugar un poquillo. Ahí hemos llegado perfectamente. Con el doble salto. Aquí lo mismo. Arriba de todo. Vale. Un pedazo de cubo ahí en medio. Un pedazo de cubo. Un pedazo de cubo. Sí, no llegamos. Ah, vale, 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 vale. Ay, me he equivocado el cabrón, tío. Hay que aprovechar cuando están ellos abajo, me parece. Vamos a ver si no nos equivocamos. Esto me puede, me puede dar problemillas. Vamos a ver. Eso es. En teoría... No llego. No he llegado. Es que ahí no se llega. Drugo. Es para arriba. Ahí sí. De aquí es lo mismo. Ahí empieza a recoger el camino de la derecha. el comedy. Ahí está. Esto se rompe. Bien. No sé por qué se abre tanto a este plano. Espera No, no me dice nada Aquí No llegó Ahora Susto Me he quedado ahí en el duple Malicioso Bueno, las copas de los árboles desaparecen Lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora Y a la derecha Esa es una columna bien fortificada Cholísima La música Para abajo Y para arriba Se abre el plano ya Y volviendo la cúpula de este templo Vamos para arriba Arriba de todo Arriba, 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 arriba Al cielo Oh, falta uno Ahí está Esa figura de frente Se abre mucho esto Aquí esa mujer ya no se tapa Para el rostro Sí, está llorando ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, vale Tiene unas mariposas Tiene unas mariposas Tiene unas mariposas Más mariposas Camino único, supongo Muchos pájaros Y aquí Y aquí a veces Donde aparece el pajarote este Siento que los pueblos Los reúnen todos Qué guapo Tenemos que abrir de él Sí Pero lo voy a poner difícil A la alpaja ¿Qué vamos haciendo? ¿Tenemos poder suficiente Como para aguantar El ataque del pájaro este? De momento No es suficiente Durantor Pues no vamos para arriba Eso es Uy, el tempo Tengo un poco tocado Bueno Tu ayuda es poca ¿Aquí de dónde? A la izquierda no es más remedio No, oh Ay Siempre me olvido, eh Tengo un botón Que es Del escenario Que Es el más grande Que ese bicho Este, ¿no? Ah, vale, vale, vale Te voy a utilizar Perfecto No, 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 no Sin No, no, no Ah como todo no se mueve no hay ningún lado no tiene que haber saltado antes de que el nif hiciera el Ahí tengo que hacer piedra y aguantarlo, yo creo que sí que un doble salto es mío lo llevo ahí, vamos a hacer el salto de piedra, venga, y ahora, bien, ¡no! No, es que no puedo tocar el suelo, o hago la piedra justo cuando llegue ahí, eso te lo pasa, vete cuando quieras, ¡no! Perfecto, gracias. Ya estamos llegando a revelar todo esto, ¿no? A ver si hay camino para arriba, vamos a revelar todo. Qué guapo. Ah, sí, hicieron una ayuda a tener a un enemigo. Estaba ayudando. Vamos a abandonar por completo el verde, estamos en rojo, ¿eh? Bueno, no se da cuenta, estamos atrás arriba del todo. Error de controles. Bien. Vamos a poner silencio el juego. Vamos a poner, vamos a poner… La música otra vez. ¿El pajarillo? Bueno, me dice que por la izquierda, me importa esto. Ni de por aquí, ni de por aquí. No entiendo que tengo cierto. Vale. ¿Veis ahí? Ahí me hay pasajita. Una vasita. Mucha prisa. No hay marea. Ojo. ¿Qué ha pasado? Dame una tregua. No sé qué puedo hacer. Yo creo que lo tal de dentro de la campana. No, tío ¿Qué tengo que hacer? No me vuelvas loco Un respiro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pajarito, pajarito Dime que tengo que hacer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo pensé que tenía que darle a la campana de alguna manera. Bueno, la capa no ha sonado, se ha espantado. Que algo viéramos amigos, pájaro tío. Falla un poco ayer. Vale. ¿Y aquí qué? Tenemos el camino. Esos dos puntos. Pero nada de los seis puntos aquellos que no sabían salir al cuadrado ni nada de eso. Eso no lo hemos conseguido. Pero esa es calidad, eh. La mano. ¿Conseguimos un nuevo color? El rostro, cada vez está más formada la figura si os dais cuenta. Por el principio la mano estaba destrozada. Luego debemos tener la mano con el brazo ya. Ahí se ve el rostro. El azul. Un nuevo color. Guau. Guau. Se ve de verdad. Un aplauso hasta la mente. Tremendo. Y empieza a llover. El azul. El azul. Azul ha recordado un color. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí en esta parte. Hemos cogido justo el azul. Ya tenemos rojo, verde y azul. No sé cuánto nos puede quedar del juego. A lo mejor nos queda uno o dos capítulos. Pero vamos a jugarlo así. De cada color. Vamos cerrando un capítulo. Y espero que os esté gustando la serie. Dale like. Suscribiros. Espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!